Hola, ¿qué tal? Soy el Profe Juan del canal de YouTube El Profe Juan. En esta ocasión voy a explicar el funcionamiento del aparato respiratorio con este prototipo de pulmones elaborados en casa. La botella representa la caja torácica, el globo amarillo representa el diafragma, tenemos la tráquea, los bronquios y los pulmones. Al inhalar introducimos aire a nuestros pulmones con la ayuda de un músculo llamado diafragma y de los músculos intercostales que permiten el movimiento del tórax para la entrada del aire. Al exhalar expulsamos dióxido de carbono, una sustancia de desecho que se produce en nuestro organismo. Y en este mecanismo apreciamos el funcionamiento de nuestros pulmones cuando el diafragma se contrae y los pulmones se llenan de oxígeno y de igual forma exhalan el dióxido de carbono. Muy bien, espero que les haya gustado la explicación, que la puedan realizar en casa y compartan el video. Además de que los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube El Profe Juan. Saludos.